¿Qué tal amigos? Aquí Rooks y bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy 7 Remake Estamos por aquí chicos en un nuevo capítulo de Final Fantasy 7 Remake Estábamos en la barriada del sector 7 Vamos a mirar el mapa un momentito Entrar al cementerio de trenes Imagino que hay que ir hacia aquí Por lo tanto vamos a ir para atrás Y vamos a ir mirando lo que tenemos ¿No podemos entrar aquí? ¿Has oído que la morceria abre esta noche? Ah no podemos pasar por aquí Ok Vamos a ver Tirando al final en pie Esto es chulo eh, se ve muy guapo Anda mira tú Qué pasada Un foottrack Ahora vamos a ver Aquí hay otro tubo eh, está lleno de foottrack esto Está listo caliente por favor Vale Es un juego para disfrutar de cada segundo eh, cada cosa que vamos viendo por el camino Aquí está La desaspersión ya se ha bajado los humos Ahora que le han dado la vuelta a la tortilla A ver si les hace gracia luchar para sobrevivir La gente que va hablando sobre la explosión no que ha habido Y sobre Shinra Ojo Mako es la sangre de nuestro planeta Qué tontería La madre que trajo a estos guerreros del planeta y sus pósteres Los arrancas y en una hora ya están otra vez Como si no tienen nada mejor que hacer Mira este armato de cementerio Mira este armato de cementerio Mira este armato de cementerio Y esto no es un avante que... ¿Qué ha de ser? Oh tía, ya tiene sus flash otra vez eh Un junkie del mako eh, cómo no Un junkie del mako, dice Bueno, ya empezamos Otra vez Mira ahí tenemos Los amiguitos del Grupo Parancha eh Por aquí nos podemos cruzar Vale Qué pesado el visco en que hoy se da una ducha Que si hijo mío, ya te hemos escuchado ¿Qué pone aquí? Atención, puerta estropeada Monstros en la zona Tremas precauciones Vamos a volver Vale, vale, ya vendemos ya No te preocupes, Klaus A ver aquí A ver aquí A ver aquí hemos venido El chaval este se queda mirando el poste eh Tanto habla del poste Pero ahí se ha quedado Bueno, seguimos A ver, por aquí Ahí estos soldados Tienen una emergencia El acceso a estar está promedio Centro de las molestias Vale, vale Ya me ha quedado claro Mejor no queráis que meta mi espada por Un DMS A ver Ya hemos llegado a la barriada eh En el sector 7 Bueno, aquí debemos encontrar a Tifa Lo más probable Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué hace tanta gente aquí? Han visto el televisor eh En el estudio de 15 de Shindra se están distribuyendo ¿Cuánto tiempo va a seguir ardiendo? La gente está... A ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Con la explosión y etc. etc. Toco la moto ¡Hombre! ¡Si está ahí Tifa! ¡Mira! Vamos a hablar con ella Con Barlaine, está ahí Ya has vuelto ¿Te has portado bien? Sí, he ayudado a Tifa Ay bueno, tú Ahí estás Anda, ¿de dónde la has sacado? No recuerdo cuando fue la última vez que vi una de verdad Qué amable ¿Desde cuándo eres tan detallista? La gente cambia Y han pasado 5 años Tengo que hablar con Barret Claro, entra Ok Papi, el sitio de Mako ha hecho pum Desde la tele lo han dicho Qué graciosa, Marlaine Qué guapo, eh Está hecho el garito Apaga ese chimio y vamos a dormir, ¿vale? Barret no me hace ni caso Ahora podemos hablar con él A ver Le echamos un vistazo al... Al este Qué guapo, tú las... Las máquinas de pinball Y la gramora Hostia, ahí tenemos los dardos, eh A ver si podremos echar unas partidas luego Vamos a hablar con Barret Que sí, tu dinero Pídeselo a Tifa Se encargará de esas cosas Vale, vale, tranquilo ¿Vas a decir hola a Marlaine Mientras termine esto? ¿Yo? ¿Y tú? Ok, vamos a hablar con la pequeña Marlaine ¿Qué graciosa tú? ¿Qué narices has asustado a mi niña así? ¿Qué narices has asustado a mi niña así? ¿Qué narices has asustado a mi niña así? Venga Pero no quiero dormir Quiero hablar contigo, papi Bueno, pero solo esta vez Bueno, ¿qué te pongo? Mi dinero ¿O no estoy esperando? Ah, sí En cuanto a eso Tenemos que hablar Fuera Ok ¿Los muertos han vuelto al planeta? Claro A ver qué dice Barret No me vas a asustar a mi niña Se ha picado, eh Ah mira, aquí tenemos la gramora Podemos cambiar, a ver La gramora te permite escuchar tus pistas de música favoritas tantas veces como quieras Puedes conseguir pistas de música nuevas por todo Biggar Acércate a aquellos lugares que estén indicados con un icono musical para ampliar tu colección Ok Ahora has obtenido la pista de Tifas Dem Ah, qué guay A ver, podemos exponerlo, eh Qué chulada Y aquí tenemos los dardos De momento no podemos jugar, eh Parece No nos deja... Ok, vamos a salir fuera A ver qué nos dice Tifas Antes de hablar del dinero Hay un apartamento disponible al final de esta calle No es gran cosa, pero no He pensado que se podría alojar allí por ahora La casera apoya nuestra causa, así que no tendría ni que pagar al alquiler ¿Te parece bien? Sí, gracias Venga, sígueme Venga, sígueme ¿Ok? Ya la escondite de avalancha Es... 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 Lo voy a pasar La gente de la oficina No te preocupes por mí Intentaré Has hecho buenas amigas con los demás Lo he intentado, teniendo en cuenta la situación Quizá ellos piensen que no Me tenéis preocupada No es que sea la alegría de la vuelta No te lo niego A ver... He visto Sector 8 en las noticias Parecía una zona de guerra Una contrada de los noticiarios Se obligan a propagar todo tipo de mentiras ¿Entonces no ha sido tan terrible? Sí, lo ha sido Ya hemos llegado A Villa Cosmos Vivirás en el piso de arriba Vale Aquí me adejo yo En el apartamento 201 Al que al final me paso todo el día No he tenido tiempo ni para desconectar Vale Este es el tuyo 202 No te preocupes Ya le he hablado a la casera de ti ¿En serio? ¿Y por? Bueno Quiero decir que le avisé de que un amigo buscaba donde quedarse No te importa No, pasa nada ¿Y allí? En ese... Lo está haciendo tarde Mañana te lo presento Ok Vale Vamos a ver que hay aquí A ver nuestro apartamento No hay muchos muebles Pero yo creo que te servirá para pasar la noche ¿Quieres algo más? Al final solo tienes que... Mi dinero Debes tus mil giles ¿Te acuerdas? Claro Queremos al dar cuenta Sobretodo hacer tu primer trabajillo con nosotros Pero... ¿Solo esto? ¿500? Esto fue a los preparativos de la misión No tenemos más Aunque por poco tiempo Mañana recaudaré el dinero de los cintos y te podré pagar ¿Estás segura? Claro Pero me tienes que ayudar Aunque... Entonces te tendría que pagar más No olvídalo No pasa nada Se me acuerda Hemos fue dos mil Le debes 1500 Eres genial Nos vemos mañana A primera hora En el bar Gracias de nuevo por todo Que descanses Déjame así Déjame un rato ya descansar hombre Ese espadón pesa demasiado Ahí está Déjalo un poco Y a dormir Vamos a ver Ya veas tú Va a tener sus pesadillas ahora Vamos a conocer a los vecinos ¿Qué es ese ruido? Comprueba que el vecino esté bien Ya empezamos Ya está con sus flipadas eh Klaus Vamos a ver Por cierto aquí Seguro que hay un cofre Ah no, podemos subir eh A ver Subimos un momento Y tanto eh Es que soy tan curioso siempre Me gusta ver todo Una cola de fénix Perfecto Vale, vamos a ver Quien es el vecino ¿Todo bien? Parece que se está muriendo ¿Quién hay dentro? Voy a entrar Ya estamos Ya la voy a... ¿En serio? Me gusta parecerse a Filut Va ¡Para! ¡Voy por tu apartamento! ¡Corre! Madre mía Tienes alucinaciones ¿Sabes? El reencuentro ¿Qué le estás haciendo al pobre Marco? Este es su apartamento Tiene problemas de salud Pero no es mal tipo La casera me ha pedido que venga a verlo de vez en cuando para asegurarme de que está bien ¿Podrías hacerlo tú también? Claro Parece que solo era un sueño, ¿no? No debe ser muy cómodo, ¿no? Dormir con esa hombrera que lleva Claude Un poco incómodo, ¿no? A ver Voy a agarrar ya su falón Vamos a salir fuera Ya me he descansado por hoy bastante A ver ¡Ojo! Que día tan bueno que hace hoy, ¿eh? ¿Ahora podemos entrar o qué? A ver No Dicen no, mejor que no Ok Vamos Aquí se supone que está Tifa Ahora No sé que se supone que nos pide que hayamos que hacer A ver Participa en el día a día de la barriada Ok Ubicación del objetivo Ah, amigo Vale, o sea que hay que ir allá abajo ahora en principio A ver aquí si... No, sé que no Ok Vale Hostia, vaya pelo que lleva esta Puede ser Claude Soy Marre, la casera Dime, ¿qué te parece el apartamento? ¿Eres de allá arriba? Soy de muchos sitios Ya veo, bueno Por aquí pasa gente con vidas de lo más variopinto De detrás hay con quien hablar, ¿a quién me digas? De cualquier tema, incluso de Tifa Es como la nieta que nunca tuve Y si le haces daño, te la verás conmigo, ¿entendido? Ay, mira, parece un plumero, ¿eh? El pelo que se te lleva Así me gusta Venga, presúrese al séptimo cielo Que Tifa lleva allí un buen dato Participa en el día a día de la barriada, ok Bonito el perro, ¿eh? Está súper bien hecho el perro y todo Vale, vamos a... Empecemos un poquito la zona Vale, nos sale marcado de ahí Vamos a mirar por aquí que haya, vale A ver, vamos a mirar al mapa grande Ah, vale, hasta ahí podemos llegar, ok Vamos a echarle un ojo, va Me queda aquí Vale, esta es la zona para salir Ahora me imagino que no podemos salir aún Ah, mira aquí, Weapons Esto es la armería, ¿no? Tenemos una escalera aquí, vamos a subir, a ver De igual tenemos un cofre arriba Ah, para aquí No hay cofre Es raro Tener un cofre por aquí Mira, aquí tenemos uno Vamos a obtener una Eterna Vale, vamos a ir, vamos a ir, vamos a inspeccionar mucho, porque imagino que, lo más probable es que nos haga, luego movernos por aquí también, eh, Tifa, en alguna misión o algo ¿Tú qué miras? Yo no miro nada, chaval Vamos para aquí, a ver Un gatito Vale, vamos a entrar, a ver A ver A ver que nos cuenta de nuevo, Tifa Buenos días Marlene sigue durmiendo, así que no haga ruido Bueno, van a la obra, ¿te parece? Los filtros de agua no se cambian solo por parte de magia, aunque conociendo a Jessie, seguro que sería capaz de añadir esa función La gente le encanta porque eliminan casi por completo el dolor del huevo podrido La verdad es que ganamos más dinero, así que con este bar Ya le está dando pereza a Cloud, solo que no se lo cuente ¿En serio? Yo era soldado, no vendedor Por eso nadie se negará a pagarnos ¿Qué me dices? Por favor Venga, vamos a terminar cuanto antes Genial De paso te haré un tour por la barriada Es que ya lo decía yo, digo, esta pesada me va a querer hacer un tour por la barriada Homero, vaya tan rápido, tifa, espérate No puedes quedarte con el dinero que cobremos No llevas equipaje contigo, quizá tengas que comprar cositas Gracias No te preocupes, te pagaremos una diferencia más tarde Vale también salir a cobrar Mientras me pagáis hoy No tenéis paciencia, eh Cloud Para... Aquí debemos también... terminar todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir a Tifa ahora Yo creo que luego podremos Ah, mira tú Hostia, la musiquilla, tío Hola, hemos venido a cambiarte el filtro de agua Tifa, ¿qué tal estás, guapa? Te estaban... te estaban esperando Vino, más guapo, llevas, eh Pues se encarga Es un trabajo de enchoño, tío Si necesitas un relevo, fijo que lloraría de maravilla Más quisidas Oye, ya que estamos aquí, aprovechamos para comprar algo Tal vez deberíamos hacer un poco de compra Supongo que podría tomar un rato Ah, esta es la tienda de objetos, eh Objetos, materias Ah, amigos, mira, tenemos aquí la... Canción de Perlude, eh Esta es de música versionada al dance Muy guapa, eh 50 giles cuesta Nosotros tenemos... No podemos ver lo que tenemos... Ah, 1548, tenemos Ok Voy a comprarlo, eh Sí, sí Vale, pociones tenemos de sobra Antídoto Vamos a comprar... 5, no 4, venga, va A ver, nos podemos ir bien Y venga, ya que estamos Donde vamos a 30 pociones Ok Materia, ¿sabes qué tenemos? Materia curación Materia gélida Vale, eso la permite hacer elementos de frío De rayo Y esta es la de... Afecta varios enemigos cercanos Ah, vale, ejecutar tras escribir un golpe enemigo Ok Vamos a comprar... Vamos a comprar una de cada, ¿no? Aunque... No, la gélida más bien No quiero gastar mucho porque al igual luego... También habrá armas y tal A ver, ¿vender? ¿Qué podemos vender? Retos... No vamos a venderlo Materias tampoco Accesores y esto no tenemos Gracias Si necesitas cualquier otra cosa Pásate para aquí cuando quieras Sobre todo si vienes con Tifa Nos vemos en otra ocasión, ¿vale? Y avísanos cuando nos vistes que cambiemos el filtro Bien Pues... La lanción está... Está muy guapa Vale, a ver... Es un cliente habitual Le compras con la vulnerabilidad Te hace algún legalito Eso será a ti Podrías intentar ser más majo Pero algo gratis Va a ser que no Hombre... Estrano es un vendido, ¿eh? Ahora nos toca ir a Villa Cosmos Entonces ya sabes como es Recuerda que apoya la causa de Avalancha Así que se majo con ella, por favor Vamos allá Ah, mira, ahí nos sale algo Ah, vale Es el icono de... Para comprar objetos Guay, mola Vale, ahora vamos aquí con la... Casera Hola Marle Te he ido los filtros Tifa Mi querida, querida Tifa ha sido mío ¿Qué está haciendo él aquí? Trabajando Se majo No me está ayudando con los pagos Cuida bien de ella Me hago yo sola para cuidarme, y lo sabe Lo sé, pero si pasa algo mejor que le pasa a él ¿Será, cabrona? Es un gato... Si eso Solo sube para blandir esa espada Hace más cosas Se me abajo Lo intento, dice Que cara tan larga la moto ¿Durmes bien por las noches? No hago una cabezada, cura cualquier cosa ¿De acuerdo? Justo Bueno, aquí tienes el pago de los filtros Eso, eso, tu pago Gracias Marle La mera bien No hagas nada que yo no haría Vale Punto de descanso Descansa, tumbándote en la cama de tu apartamento Sentándote en los bancos situados cerca de las máquinas Desprendedoras para recuperar toda tu vitilidad y PM Ok Vale, ahí ya nos sale el iconito ahora De la camita para poder descansar Vale, es un amor Ayude a establecerme aquí Lleva mucho tiempo aquí Unos 5 años, diría yo Olvida eso, sigamos con los pagos para tu recompensa La última parada es la tienda de armas Eso, eso, me interesa Vamos a la tienda de armas A ver que tienen por aquí Anda, si es Tifa ¿Ves el filtro nuevo? ¿Qué haces, eh? Me ha empujado, chaval El último filtro era la mierda ¿O no? Nos sentimos mucho, esperemos que este funcione mejor Vete a venderle la moto a otro Vale, hablemos cuentas entonces y nos seguimos de aquí ¿De qué vas? ¿Vas a cobrar por esa basura? ¿Crees que puedes venir a hacer lo que te dé la gana? Hola Ahora que hemos terminado la ronda y aprovechando el dinerito que tienes ¿Por qué no echas un vistazo a las armas? Eso quiere hacer ¿Y cuándo vamos a ver el barrio con el resto? Antes de que abramos esta noche Ha quedado un rato así que... ¿Qué quieres hacer? No sé Entonces tengo una propuesta, ¿te la digo? Si de verdad quieres ser mercenario, tienes que empezar a hacer contactos No importa lo que conoces, sino a quién conoces ¿Otra lección de supervivencia a la barriada? Así es Con contactos consigues trabajillos Los trabajillos te dan reputación Cuanto más reputación mejor es... ¿Por dónde comienzo? ¿Qué tal si ayudas a la policía vecinal? Son sobre todo voluntarios, pero te servirá para conocer a gente Ok Ok No he visto a nadie en la oficina, así que vamos arriba Vale, un segundo, pero las armas que... Yo quiero ver las armas primero Has tenido de pinche vender nada, capullo ¿Será posible? ¿En serio no me va a vender un arma? Cabrón Qué amable, tú ¿Habemos ahí arriba? ¿Dónde ha ido Tifa? He ido corriendo Mmm, amigo, vale, aquí Ah, están aquí nuestros amiguitos ¿Hay que entrar? Anda, no sabía que hoy estabais de guardia ¿Quieres unir a la policía vecinal? Depende ¿Qué hace la policía vecinal? Pues muchas cosas, la verdad Pero sobre todo, nos encargamos de cualquier bestia que se adentra en la barriada Y eso, y enseñar a la gente cómo defenderse Como siempre digo, si no oscuro hay detenismo, nadie más lo hará Cloud es un hacha en combate, pero nadie lo contratará He pensado que se le daría una reputación La verdad es que nos vendría bien tu ayuda No podemos pagarte, pero ya se nos ocurrirá una compensación ¿Qué tal tu espada? Podría modificarla Ah, a Cloud no le cambies la espada, chaval ¿Eres maniátricos para esas cosas? Dejame dejaría pasar la oportunidad de mejorar mi escapeamiento Venga, al menos dejame que te enseñe cómo se hace Qué pesado tú, Vix Ahí tienes las materias Hay una nueva opción en el menú principal, mejoras de arma Hacia de ahí para emplear tus puntos de arma y desbloquear mejoras de tu arsenal Vamos a ver el tutorial, a ver Las armas de tu arsenal se pueden mejorar desde la opción de mejora de arma Para empezar, elegí el personaje cuyas armas quieres mejorar Selecciona ahora a Cloud con X Vale, ok Amigo Ah, hostia, esto como el... La han hecho igual que el Final Fantasy XIII creo que era, ¿no? Ok, lista de mejoras Puntos necesarios, 4 Vale, a ver Esto ya lo tenemos de bloquear Aumenta la vitalidad máxima Bien Ok, y esto cuesta 4, vale Ataque físico, más 5 También cuesta 4 Podemos comprar 2 Vamos a subir el de la... ¿Qué hay? ¿Vida? ¿Magia? ¿Físico? Daño de ataque de fuerza Pues, vida primero Ok, desbloqueada Tiro otro En modo ofensivo Este, que este va ahí bien Vale Ok Habría que saber cómo se van consiguiendo más puntos de estos Supongo que al subir el nivel, ¿no? Voy a activar la mejora automática de las armas para que el juego desbloquee Las mejoras más ventajosas desde un punto de vista ofensivo, defensivo o equilibrado Pulsa triángulo para ver las mejoras automáticas disponibles Vendo varios tipos de mejora, como subida de los atributos, ranuras... Finalizar tutorial Pues esto, prefiero mejorarlo manualmente, eh A ver, equipamiento actual primero Manual, vale, si, 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 prefiero manual De momento, manual Más adelante veremos si vale la pena ponerlo Está como en defensa, aunque... Equilibrada podría estar bien, pero prefiero poner manual, ¿no? Que es lo gracioso ir subiéndolo a tu gusto Ok, vamos a ver Listo De todas formas se tiene que probar en combate para apreciar la diferencia Gracias De mi propina, hablaremos a todo el mundo del nuevo mercenario de la barriada Entre Wedge y él se conocen a todo el vecindario Hablaré de ti hasta los gatos ¿Dónde están esos monstruos? En el boulevard de la chatarra Pásalo bien Klaus, voy contigo Ya me encargo yo Pero no sabes como llegar, ¿no? Llevame, perfecto Conojo estas calles como la palma de mi mano Se une al grupo Tifa Lockhart Ok, se une con nosotros el Tifa, eh Elimina a los monstruos de la barriada Vale, vamos allá Vamos a tener a Tifa ahora en el grupo Ok, vale, por aquí ya habíamos estado Vamos a bajar Sigue mi Tifa, vamos para abajo Tenemos que encargarnos de los monstruos del boulevard de la chatarra, dicen Vale El boulevard de la chatarra está al oeste Más allá de la verja Que se supone que mantiene a raya a los monstruos Vale, a ver, un segundo Vale, es justo aquí Pero antes podríamos investigar un poquito esta zona que me ha quedado por aquí Bueno, y poco más, pero luego no hay tanto que descubrir, eh Vamos a echar un ojo Pero bueno, mejor prepararse por si acaso Vale, ahora vamos, un segundito Antes miremos por aquí que es lo que hay Déjame ver Tifa Ay, mira que gatito Qué graciosos, eh, los gatitos Me encanta Me encanta Vale, a ver Ah, tenemos que ir agachados por aquí, eh Aquí seguro que... Ay, se está lleno de gatos, tío Mira estos dos Hola, está todo lleno, tío Como mola Son los gatitos Ah, y hay un cofre ahí arriba Este está vigilando el cofre, pues lo voy a abrir, eh Dos estimulantes Estimulantes Estimulantes? Para que se irán estimulantes? A ver, vamos a ver... Inventario Estimulante cura el estado de melancolía Ah, vale, ok Qué gatitos más graciosos tú Vale, por aquí no podemos ir Aquí hay una escalera, a ver Ah, no podemos subir, vale O sea que solo es... Una entrada y una salida por aquí Me ha molado, eh, aquí los gatitos Vale, a ver, un segundito Tenemos esta zona también por descubrir Bueno, un poco más Luego aquí... Fuerte de la barriada Pilar del sector 7 Aquí en estas zonas no podemos ir Y esta de aquí sí que podemos Podríamos ir en un momento a echarle un ojo Antes de... De esto o qué? Bueno, supongo que vamos a volver Así que vamos a la misión Porque lo más probable es que volvamos otra vez Para estar por esa zona, no? Vamos a... Hacer la misión esta Que quiero entrar ya un poquito en combate Ok, vamos allá Y mira los monstruos de la barriada Nada más que los monstruos estén como en su casa Hombre, con toda esta chastarra Cuanto más nos cargamos mejor Vale, venga, vamos a ver A ver un momento el mapa grande Que vemos, vale Me mola el mapa como está hecho Vale, tenemos aquí una zona sin salida Vaya, vamos primero por ahí Investigar todo Ah, no podemos pasar Ok, perfecto Y la cueva esta, no podemos pasar Aquí sí podemos ir por aquí Ahí tenemos, primeros enemigos Vamos allá Son larvas, no? Qué guay Dale, vamos a probar a Tifa, tío Que tengo ganas A ver esos puñetazos Tifa es experta en el combate cuerpo a cuerpo Enquiere mucho daño con los ataques que encadena Para aprovechar tu potencial Enlaza ataques con el cuadrado Vale, se ha dado un ataque más fuerte Vale, vale, ok Que me quería pegar puñetazos Me he quedado con las ganas Vale, vamos a ir por aquí Hala, se quiere la... La casta a un soldado en acción Era solo el calentamiento Ahora, aquí hay más enemigos Quiero pillar a Tifa, tío Ahora, vamos allá Es que esto de pegar puñetazos mola, eh A ver que esté jugando aquí al Tekken Al pulsar triángulo Tifa Concentra todas sus fuerzas en un ataque devastador Su habilidad técnica secreta Le permite manipular su chi Para realizar ataques aún más potentes Vale, vamos a probar a ver Qué habilidades tiene Técnica secreta, taconazo, chakras Vale, supongo que tiene a ver Vamos a ver, eso no sé cómo lo tiene puesto Vale, esto habrá que ir mirándolo En plan, eh Ajuste entre combate Veis, vale Técnica secreta, taconazo L1 y triángulo De todas formas, también me vale hacerlo En plan... Desde el menú de acciones, eh Todo esto Vale, seguimos Por aquí Vale, tenemos más enemigos Hostia, es un ratoncillo, ¿no? Vale, Kifa ¿Puedes ver? Ah, lo cargo yo Ok Tenemos un cofre por aquí Es que se te da bien Te lanzas como si nada Y tú también, me ha sorprendido Tienes cuidado Tienes cuidado Tú mismo, nadie más lo ha dado Ese dicho te lo tienes que aplicar Dentro del examen Ok, tenemos más, eh Vamos a hacer Kifa ¡Ojo! ¡Ah! ¡Dale, dale! Hostia, chupas la sangre, eh Esas larvas, tú Bien Creo que ese era el último No creo que desaparezcan para siempre Claro que no Pero la gente nos agradece la tranquilidad que se respira mientras tanto Viene por el lado bueno Cierto Fico que te vendrá genial para dar una reputación Bueno, vamos a ver a Bixiwage Ok Tenemos unas cajitas Tiene una meada moguri Vale Ya hemos conseguido todo Esta zona Por aquí hemos venido Por este No habíamos pasado por aquí, a ver Al igual ahí nos dejamos algún cofre No, no hay nada Vale Vamos por aquí Por esta cueva no hemos ido Que es para salir ya de aquí Realmente, a ver Mira, aquí tenemos una materia Materia gélida Y antes yo he comprado una Si es que de verdad Bueno, ya tenemos dos Que por cierto No la podríamos colocar en verdad A ver, vamos a Magia Ah, no, pero claro Tengo que ponérmela, ¿no? Mejora de armas Klaus Hada mortal Ah, pero bueno, estas son las mejoras Estas son las mejoras A ver Vamos a tirar para atrás Pero si yo quiero ponerle Equipamiento Equipamiento Actual primero Mostras mejoras Ah, mira, a ver Guantes de piel Guantes de piel Ajuntes de combate Ajuntes de combate ¿Dónde era? Grupo? No, el grupo se ve en la de esto Magia en forma de, eh Ajuntes de combate Equipamientos y materia Ahí está Claro, es que madre mía Mi negro tenía Vale Eh Podemos ejecutar materia Aquí en el accesorio, claro Eh A ver Permite usar cura Permite usar cura Vamos a ponerla aquí en el accesorio, la de cura Ok Y aquí vamos a poner Tenemos la ignia, ¿verdad? Permite usar la vida chacra Que cura el estado de veneno Vale, esta es de tifa Close Vamos a poner la gelie de aquí Vale, me mola Vale, ahora ya empiezo A manejarme por este menú La salida es de fuerza Lo tiene Cloud puesto, claro La de bronce Vamos a poner Ahora tú también es de bronce Vale, vamos a poner Aquí en gastar materia Ponemos Ultra Gélida, ¿no? Aunque, a ver Que tenemos aquí Materia vigorizante Aumentar la vitalidad máxima Ah, claro, esta la que Necesito que me va a ser conjuntado aquí En el combate Vale, vamos a poner esto Esto Vamos a poner la Espada mortal Vale Línea gelida Esta de curación Vamos a cambiarla por la de Vitalidad máxima Ok Lino de fuego Vale Ya poco a poco Nos iremos manejando con el Con el menú, ¿eh? No aparentes ser mercenario No, que tú lo digas Vamos, Tifa Una pedazo de arma Vale, hay que volver allá, ¿no? Ah, hay que ir aquí ahora ¿Qué es lo que nos pedía Ahora que hiciéramos? Mira los monstruos de la barriada Ah, mira, hay que volver ahí Por aquí ahora Ah, vale Hay que ir a hablar con Wade y Y Vicks Está arriba Wade y Vicks ¿Ya habéis terminado? Nos hemos cargado a todos Ahora la barriada estará a salvo Es que sois unas máquinas Bien hecho Mientras hemos hablado a todo el mundo de ti Eso lo he oído Pero, ¿qué le habéis dicho exactamente? Tranquilo Sigue trabajando duro Merecerá la pena Te lo aseguro Por cierto Por cierto ¿Qué tal la espada? Bien Me alegro Hacéis buena pareja Ya Me ha sacado de muchos apuros Oh, ya estaba con los Flash otra vez ¿Estás bien? Estoy bien Por cierto Quería preguntarte Después de irte de la aldea ¿Qué? Es largo de contar Tengo tiempo ¿Qué tal si me lo cuentas Mientras buscamos algún trabajo que yo más? Buena genial Me apunto ¿Qué? Qué injusto Piénsalo bien Hace años que no se ven Serías un sujeta a velas Antes de que nos vayamos ¿Seguro que no quieres ver las armas? Hombre Si me deja el hombre ese No quería venderme nada Seguro que la mera ya ha oído hablar de ti Quizás se porte mejor A ver, a ver si se porta mejor Porque ha sido un borde conmigo Vamos a ver las armas Hostia, vaya espadón aquí Oye, he dicho que hay un mercenario dispuesto a lidiar con cualquier monstruo ¿Eres tú? Exacto Así que vuelan rápido las noticias Entra lo de antes Me hemos caído cuando hay poco negocio Un mercenario necesita las armas, ¿no? ¿Qué tal si pruebas esa? Regalo de la casa Hostia, tú me regalas una Qué noble Un tipo duro como tú Lleva una arma mía Es buena idea Espada de hierro Y si quieres mirar el catálogo Venga, va Viste aceito rápido A ver Además existe protección y accesorios también Hablo de hierro Y pulsera astral Razalete de ofrevería que presenta ranuras para el engaste de materias Razalete forjado de hierro Este le diría bien a Tifa, eh Va, cuesta mil giles Vale Y accesorios Ah, podemos hacerlo así, no hace falta que salgamos Razalete de fuerza Chaleco antibalas Aumenta la entereza en un 5% Magia Aumenta el espíritu en un 5% Toda la protección autolazo Lo que revive el patado Si este cae en combate La acción se rompe tras su uso Vale, este es como Pendite del Fénix se llaman Juro, mola Vale Podríamos comprar A ver, brazate de fuerza Le podríamos poner esta Tifa Y Nosotros podíamos La magia Aumenta Yo no quiero comprar Al igual compro, mira Compraré uno A salida de fuerza En verdad No debería comprar Porque sé que seguro Vamos a ir cogiendo Cositas por los cofres Pero bueno A partir de ahora Puedes obtener nuevas armas Y aprender sus habilidades A medida que se usa un arma En combate Andará experiencia en su manejo Si alcanzas el nivel máximo De experiencia con un arma Aprenderás su habilidad Y podrás usarla con todas las armas Vale, ta 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 A ver si conseguimos un encargo Para que le des uso Ok, vamos a hablar con Wimmer ¿Con quién? El que registra todos los encargos A la policía vecinal Quién sabe Podría asignarte alguno ¿Dónde está? Yo creo que ya tiene que haber Revolto a la oficina Vale, vamos a ir a la oficina Ahora Antes Quiero mirar Equipamiento de materias Klaus Espada mortal O espada de hierro Más 10 ¿Nos resta vida? Ah, claro Porque tenemos ¿Quieres tan feliz del arma Que vas a equipar las materias En tu arma actual? Vale Amigo A ver Espada de hierro Espada mortal Ah, pero se ha quedado ahí Ah, vale, vale Ok Se ponen igual Pero de estos Y tenemos para colocar Una materia más, eh Vamos a poner La de curación, ¿no? Un golpe de enemigo Efectue varios enemigos cercanos Este puede ir muy bien también, pero... Vamos a poner la de curación De momento Vale Vale Eh... Aquí vamos a poner... La de fuerza para... Para Tifa Vale, ya está bien de momento Sigamos Me mola mucho, eh Me está encantando Hostia, tú Cuanta luz de golpe Vale, ahora tenemos que ir... Aquí Ayuda a la policía vecinal Vale Vamos a ir un momento de aquí a hablar con ellos A ver Buenas Tifa ¿Te he hecho una mala con algo? En realidad quería presentarte a un viejo amigo Este es Klaus Es mercenario Ah... Mira tú por dónde Nunca está de más contar con un muchacho experto para lidiar con los bichos más grandes Ocupándome lo que sea, por el precio adecuado Está currado el personaje, eh Con la boina Los clientes te darán más información Ustedes te conectas a encargos y te conseguiré más Ok Encargo de mercenario Vale, esto debe ser como misiones secundarias A partir de ahora podrás aceptar encargos diversos como mercenario Si hablas con los vecinos de la barriada y otros habitantes de Midgard Podrían ofrecerte algún trabajillo de tu interés Abre el mapa con el botón táctil y pulsa alrededor para ver el menú Encargos y consultar las tareas disponibles Vale Estas son las misiones secundarias, vaya Dato detectado Alma considerar el sistema cardiovascular excelente ¿Viste quién es tú? Es un candidato ideal Me llamo Chadley Soy pecario Ya se nota ya Desde el departamento de ciencias y desarrollo de Shinra Toma esto como pago Materia de análisis Ah amigo, es para conseguir combatiendo a los enemigos Te deberás saber que me propongo por completo a las actividades de la compañía Estoy seguro que eres consciente de cuán poderes son las materias Cuán poderes son las materias Cuán poderes resultan a la hora de enfrentarse a esos rufianes corporativos Recuerda lo que has dicho ¡Hecho! ¡Hecho! Olaboraremos hasta aquí Hasta que así lo desees Cuando hayas completado la tarea, regresa para informarme de tu progreso Vamos, que cuando termine las misiones secundarias Habla con Chadley Según sus instrucciones me tendré tanto de tu progreso para aplicar nuevos informes y fomentar el desarrollo de tus materias ¿Vale? Ok, el informe de Chadley Has tenido un terminal de análisis Encargos, fuga de minión Los ocupas de la fábrica Madre mía, han salido bastantes, eh El asedio del frente roedor Y esa es la historia principal Ayuda a la policía vecinal ¿Vale? La principal es esta Pero tenemos unas cuantas secundarias Ok Pues... La idea creo que va a ser Dejar por aquí este episodio chicos Y en el siguiente episodio Haremos ya lo que son estas misiones secundarias Y seguiremos con la historia principal ¿Vale? ¿Qué os parece? Así que nada chicos, lo vamos a ir dejando por aquí Y en el siguiente... Capitulazo Pues le damos caña A ver que vemos de nuevo ¿Vale? Con nuestro amigo Klaus de Tifa Ya saben chicos, un like para seguir apoyando la serie Una suscripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!